En esta vida tan negra y desgraciada Solo quisiera habitar la tumba fría Porque me falta mi madre y no la traerá Porque sin ella no encuentro yo alegría ¿Para qué quiero vivir más en la vida? Si solo llevo tristeza y amargura Desde ese día que mi madre querida Bajó la triste y oscura sepultura Llevo el alma enferma y amargada Y el corazón deshecho de amargura En este mundo ya no encuentro nada Que calme un poco mi amarga de ventura Por eso siempre me encuentro en la taberna Buscando en vano calmar con la bebida De mi orfandad esta profunda pena Que poco a poco acabará mi vida ¡Gracias! Gracias por ver el video